Bien, señores, tal como habíamos anunciado al inicio de este programa, estamos en presencia de los integrantes de la plancha número uno que esterciará el próximo 11 de noviembre para obtener la dirección de la Asociación de Estudiantes Universitarios de Villa Altaraz y que encabeza la joven Yunaris de Jesús. Exactamente, que he dicho sea de paso es hija de un gran amigo mío, Dominguito de Jesús y que está integrada por todos estos jóvenes que ustedes ven aquí. Aquí a mi izquierda, el nombre es suyo, Ramfi, quien es el candidato a la Secretaría de Organización. ¿Quiénes más de los que están aquí, integran la plancha? Está Ezequiel Guzmán, que integra la plancha también, Secretaría de Finanzas. Está también el compañero allá, Kiko, que integra la plancha de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Está aquí el joven Alberto Infante, que integra la Secretaría de Deportes. Y los demás acompañantes. ¿Son los que te respaldan? Exactamente. ¿De los que se ven aquí? Exactamente. Mira, Yunari, yo quería, tú sabes que normalmente, este es un programa que lo ven muchas personas adultas y nosotros los que pasamos de 30 años, que no lo aparentemos, no conocemos los muchachos, conocemos los papás de los muchachos, pero no conocemos los muchachos. Por ejemplo, yo desconocía de quién tú eras hija, de quién tú eras nieto, y me ha sorprendido que tú eres nieto de amigos míos. Pero, ¿tú sabes qué le interesa mucho saber a la población? ¿Qué tú estudias? Yo estudio la carrera Licenciatura en Derecho. ¿En qué universidad tú estás estudiando? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. ¿Y a nivel de qué semestre te encuentras? Me coloco ahora mismo en el séptimo semestre. ¿Cuántos semestres tú duras la carrera más? La carrera tiene 10 semestres. Ah, pues tú estás casi terminando. Más o menos. Si tú ganas la Secretaría General de Acesuba, tú vas a concluir tu mandato junto con tus estudios. Con Dios mediante, así será. Mira, yo tengo necesariamente que basarme para preguntarte las cosas en tu programa de trabajo. Excelente. Entonces, a mí me gustaría saber, porque tú escribiste en tu programa de trabajo, que tú piensas reestructurar la biblioteca municipal, que todo el mundo sabe que es un caos. La biblioteca municipal de Villa Altaracia, para mí, es una vergüenza. Los libros tirados en el suelo, los rincones llenos de basura, dos gestiones estudiantiles que no se han preocupado por lo que debería de ser la prioridad. Número uno de Acesuba, que es la biblioteca. ¿Cómo tú piensas reestructurar esa biblioteca, que es una gran tarea? Bueno, en ese mismo tenor que usted dice, la biblioteca se encuentra en muy mal estado. Nosotros tenemos dentro de nuestra propuesta de trabajo reestructurarla. Principalmente pensamos que inmediatamente tome en posesión esta plancha. Estaríamos reuniéndonos con las diferentes autoridades, explicándoles la problemática que tiene nuestra biblioteca municipal. Por tanto, dentro de nuestra propuesta, tenemos la modernización de esta biblioteca, principalmente pensando en un centro de internet, en fotocopiadora, en convertirla en un lugar adecuado para los estudiantes, que realmente está en un total desastre. Pero que nosotros tenemos en plan reestructurarla. Principalmente la biblioteca tiene unas filtraciones. Y vamos a tocar la puerta de todas las autoridades en lo absoluto. de este municipio, para así poder reestructurar nuestra biblioteca municipal. Mira, tú sabes que cuando se habla de la biblioteca municipal, normalmente la gente entiende como biblioteca, que es donde ha venido quizás la situación que ha provocado la parálisis de la biblioteca. La gente entiende que la biblioteca son sitios para uno ir a leer obras de literatura, novelas, poesías, cuentos, etc. Porque es que los libros universitarios son libros costosos. Excelente. En cualquier libro de una carrera, como es el caso de la carrera de medicina, o de ontología, ya son libros sumamente costosos. Entonces, ¿qué plan tú tienes, por ejemplo, para tú captar libros que sean libros de texto para las principales carreras que cursan los estudiantes universitarios de la Universidad de Madrid? Principalmente, tener cuáles son verdaderamente las carreras de las cuales se necesitan más libros, principalmente de alto costo. Entonces, en este tema nosotros solicitaríamos, principalmente al de la Biblioteca Nacional, a Diomedes, que nos ayude a reestructurar la biblioteca con libros, dotarla de varios libros, dotarla de los diferentes libros de las diferentes carreras que muchos estudiantes no tienen acceso a ellos, y que realmente creo que la biblioteca debería convertirse en un lugar donde los estudiantes puedan suplir las necesidades de sus estudios. Bueno, el Internet ayuda un poco, indiscutiblemente, no tanto como la gente piensa, porque en el Internet también sube muchas cosas que no son ciertas, la gente la da por cierta, por hecho, de que lo ven en el Internet. En el Internet, que, te lo digo yo, que yo te llevo que sea cinco años antes, en el Internet hay que, exactamente, entresacar, comer y dejar y coger con pinzas. Exacto. Sí, porque suben de todo. Mira, ¿y con qué personal tú cuentas para trabajar en la biblioteca municipal, por ejemplo? Principalmente nosotros estamos organizando, nuestro personal serían los estudiantes. Dotaremos de capacidad a un equipo de estudiantes dispuesto a trabajar por nuestra biblioteca, dándole así algún beneficio de la asociación. Podríamos elegir un incentivo para ello, como también podríamos darle diferentes beneficios que podría ofertarle la asociación, como ejemplo, exonerar el pasaje o algo así, porque ellos estarán dándole un servicio que será muy útil a nuestra biblioteca. Y en ese tenor tendríamos principalmente estudiantes como este, de la carrera de informática, estudiantes capacitados y dotados para esto. Mira, uno de los grandes problemas que tiene la asociación de estudiantes universitarios últimamente es que nosotros hemos notado que se han aislado de lo que es la sociedad civil. Antes la ASESUBA participaba activamente con la sociedad civil de muchas actividades. Hemos notado un aislamiento en los últimos años que la verdad es que nos preocupa bastante. Entonces, ¿cómo tú pretendes vincular la asociación de estudiantes universitarios con la sociedad civil? ¿Cómo tú lo incertarías? Bueno, principalmente ASESUBA, como ha venido teniendo, una desvinculación total de lo que es la sociedad civil, nosotros tenemos dentro de nuestro proyecto integrarla de una manera, reuniéndonos, ejemplo, con todos los sectores, junta de vecinos, medioambiente, casa de la mujer, todas las instituciones que brindan un servicio a nuestra comunidad de Villa Altagracia, principalmente también las actividades culturales y deportivas que se realizan en nuestro municipio. Creo que ASESUBA debería estar presente desde una marcha de la no violencia hasta un simple operativo médico que se realice en nuestro municipio, diciendo presente en todo y siendo tomada en cuenta para cada una de estas actividades, porque como ASESUBA es una institución donde estudian estudiantes de diferentes carreras que podrían aportar muchísimo al beneficio del municipio, a los problemas que presenta el municipio. Entonces, ¿qué nosotros propondríamos? Un ejemplo, que si se necesita un operativo médico estudiante de medicina puesto a la disposición del municipio de Villa Altagracia y así sucesivamente. Creo que debería tener una integración, decir, presente en cada una de las actividades que se realicen en nuestro municipio. Mira, en tu programa, que me gustó muchísimo porque veo que tú lo que enfocas básicamente son las problemáticas estudiantiles. Exactamente. Y eso es lo importante porque desgraciadamente las últimas elecciones y los grupos que han llegado ahí han ido atados por compromisos políticos. Por lo visto, tus compromisos son puramente estudiantiles. Exactamente. Entonces, tú hablaste ahí de becas para estudiantes de escasos recursos. ¿Cuál institución de estudios tocaría puertas para lograr esas becas? Mira, le estaría tocando a la puerta desde el Ministerio de la Cultura, desde el Ministerio de la Mujer, hasta todo lo que existe aquí en Villa Altagracia. Ya nosotros hemos realizado una gestión en ese sentido con el retorno de Unicaribe, que este nos ofreció que si dentro de la gestión, nueva directiva, pueda ser yo o como sea, nos ofertará un 25% de becas para estudiantes que ingresen de Villa Altagracia a las diferentes carreras en Unicaribe. Hemos empezado a tocar puertas diciendo la problemática, lo que verdaderamente necesitamos y es que Acesuba necesita de todos. Mira, hay otro problema grave que yo quiero que tú me contestes. Te voy a hacer la pregunta ahora, pero tú me la vas a contestar después de tu comercial. Óyeme la pregunta. Acesuba carece totalmente de un padrón confiable. Aquí no se sabe cuántos estudiantes universitarios hay, aquí no se sabe cuántos estudiantes universitarios se gradúan anualmente, cuáles carreras son las más demandadas, pero tampoco hay un padrón que tú puedas decir, hay tantos estudiantes universitarios. Y eso es muy importante. Incluso yo he tenido conocimiento que el padrón actual es un padrón totalmente desactualizado. Entonces ustedes tienen que trabajar en ese sentido. Yo quiero que tú ahora, después de estos comerciales, después de los comerciales, van a dar respuesta a esa pregunta que le formulamos. Vamos a unos comerciales y retornamos en breve. Gracias. 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 Gracias.